Y por la cancha número 3, con María Sofía Crueño y Julieta Pupa, con Parasme, con San Fernando. Sí, estaba durmiendo, pero no te cierres, ¿sabes que cocina? Sí, que cocina esta igual a la noche. Ah. Han pasado claramente ya la línea de los últimos 500 metros. Viene muy, muy la venida esta regata. ¡Vamos, Parasme! 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 ¡Vamos, Parasme ¡Viva! 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 ¡Viva!